Hola, ¿qué tal compañeros y amigos televidentes? Les saluda María del Maris Aguirre, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Gracias por este espacio. De inmediato, las informaciones. El lunes 6 de octubre a las 10 de la mañana se realizará la conferencia ¿Cómo una comunidad puede producir su propio dinero para resolver sus problemas ambientales, sociales y económicos? Resultados de experiencias internacionales. Esta actividad será en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales a las 10 de la mañana y con el expositor el doctor Ranulfo Paiva Sobrino, economista ambiental y experto en sostenibilidad de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. También el lunes 6 de octubre a las 6 de la tarde se realizará la conferencia El muralismo mexicano Orozco, Rivera y Sequeiros, transformaciones y propuestas. Esta actividad será en el auditorio Abelardo Bonilla de la Escuela de Estudios Generales y lo organiza la Escuela de Estudios Generales en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el programa de lunes culturales para todos. Si usted desea más información puede llamar al 25 11 41 65. También queremos invitarlos a la conferencia Resultados de Investigaciones sobre la producción de melón en invernadero, esto en la Estación Experimental Fabio Baudrid Moreno, el viernes 10 de octubre a las 8 y 30 de la mañana, impartida por el magíster José Ladio Monge Pérez. Esta actividad es dirigida a agricultores, profesionales y estudiantes para que lo tenga presente el 10 de octubre a las 8 y 30 de la mañana. Si desea más información puede llamar al 25 11 77 98. Estas eran las informaciones que se generan aquí en la Universidad de Costa Rica. Realmente esperamos que usted se pueda desplazar y disfrutar de estas charlas, conferencias y actividades artísticas y culturales. Nos vemos la próxima semana.